El semanario Trincheras Carlos Rovira, que de todos los políticos que tienen posibilidades ciertas de llegar al poder, el que mejor mide lejos es Carlos Rovira. La pregunta lógica es por qué entonces no es Carlos Rovira el candidato de la renovación. Y ahí pasa el agua, habla de la generosidad y la visión de Rovira. Dice Rovira, en algún momento, pudiendo ser él, porque era la lógica, era lo que marcaban las encuestas, toma la decisión de confiarle la continuidad del proyecto de la renovación a Hugo Pazalacua y a Oscar Herrera, en la convicción de que son las dos personas que en este momento son las que le hacen falta a la provincia y al proyecto. Interesante porque ahí Pazalacua, a quien no le gusta mucho hablar de sí mismo, destaca esto de Carlos Rovira y que es, por otra parte, muy poco frecuente en los políticos. La ambición hace que muchas veces un político quiera estar en el poder todo el tiempo que sea posible y no largarlo, nadie quiere largar el poder. Rovira, midiendo como mide, y las encuestas son clarísimas y evidentes, decide dejarle el espacio a quien considera que tiene que ser el continuador, al menos en estas horas, en estos meses, en estos años, del proyecto renovador. Junto con esto vamos a pasar algo muy duro, muy duro. Y siempre lo digo, agradezco doblemente a la gente que ha venido porque les ha costado enormemente venir y les debe costar muchísimo hablar y recordar algo tan horrible que pasó hace muy poquitos días. ¿Saben ustedes? Matías, Matías Brites de 21 años, creo que cumplía este mes 21 años, fue salvajemente asesinado a puñaladas en Garupá y después pretendieron prenderle fuego. Una cosa que yo hacía mucho tiempo que no veía. Está el papá, Víctor, y está también, y ustedes van a ver su rostro disimulado por las cámaras porque es menor de edad, el joven que intentó ayudarlo, que no pudo, que también recibió una cuchillada, Matías muere prácticamente en sus brazos. Los voy a saludar y con mucho respeto, digamos, porque yo sé que es muy difícil hablar de estas cosas porque esto está muy reciente, digamos. Bueno, empiezo con vos. Efectivamente, Matías muere, digamos, prácticamente en tus brazos. ¿Vos querías...? Sí, o sea, digamos que sí, para mí él estaba vivo todavía cuando yo le subo a la patrulla, para mí él estaba vivo, a mí me dijeron todo que él murió en la esquina cuando se estaba prendiendo fuego, pero yo creo yo que él estaba vivo todavía, o sea, mis sentimientos son eso y nadie me va a cambiar. O sea, los sentimientos que tengo también, aparte de eso, nadie me va a cambiar, se fueron al, digamos, al carajo, son muy zarpados para hacer eso. ¿Vos también creo que te, a vos también te casi te rechimaron o te rozaron, digamos? Gracias a Dios me rozaron porque si no yo me iba también junto con él. Ahora, es una cosa de locos, digamos. A él lo matan delante tuyo, digamos, y después intentan prenderle fuego. No, le prendieron fuego. Le prendieron fuego. Sí. Le rociaron con combustible y le prendieron fuego, digamos. Sí, le tiraron la bomba. ¿Y ahí qué pasó? Una bomba molotov, ¿y qué pasó ahí? Y bueno, o sea, todo empezó a las nueve, nueve y media de la noche, cuando yo estaba en mi casa con el hermano, con Lucas, estábamos los dos en mi casa y nos vieron a buscar por un problema de familia que tenía el amigo, nuestros amigos. Nosotros fuimos, le separamos todo, se tranquilizó todo con el problema de la familia. Después del tal de Nego, el porteño. ¿El porteño le dicen? Sí. Sale con un arma y le agita a Tarlito y a Mati. Cosa que no sé por qué hizo eso, pero bueno, al agitarle, ellos se quieren defender. Se armó todo un... ahí, entre ellos. Se terminó todo eso y él llama a sus amigos, que vienen en un remis. Sí. Vienen seis, siete babos aproximadamente. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Enojados? ¿Estaban furiosos? O sea, en ese momento yo no vi, pero el remis pasó enfrente de nosotros, pegó la vuelta en la manzana y paró en la casa del porteño. Ahí sí, se bajaron los babos y empiezan a gritar, ¡eh, loco! La concha es sumada y todo. Ahora voy por ustedes, le damos a gritar, ya vivo. Bueno, todo bien, nosotros esperamos ahí. Cuando empezaron a subir, subieron, subieron todos, nos atacaron, la madre atrás, uno gritó, no, pero hay criatura. No importa nada, dijo la mamá del chico, no importa nada, mátenla todo, quémenla todo. La madre. La madre del chico. Bueno, a Lucas le tomaron el piso, yo cuando me quería ayudar a Lucas, recibo un piedrazo en la cabeza, que fue de la madre también. Recibo el piedrazo en la cabeza, yo a Mati no le vi en ese momento, yo no sé cómo fue que hicieron para, para, o sea, si a él le tiraban la bomba, la bomba esa, antes de que le inquien, él le iba a gritar, o iba a hacer algo, cosa que yo le puedo ayudar. Víctor. Sí. ¿Cuántos hijos tenía usted? Nueve. Muy bien. Ahora son ocho. Sí, ocho. Matías, si hubiera cumplido años, ¿cuándo? Este 21 de julio, va a cumplir 21. ¿Cómo está la madre? Y mi señora está recuperando muchos dolores, y yo lo que pido es que se haga justicia para mí, y ahora se alivionó mi corazón, se agarró el malandro, me avisó la policía, a las ocho de la noche, me avisó, me dijo que se agarró, se fue a mi casa, y yo estoy contento con la policía, que le agarró a ese rebelde, porque a mí, me dolió, mi hijo, porque es mayor, y me ayudó, un hijo que tenía, que me está ayudando. Yo soy afuilado, y, y así que mi mano derecha, ahora, me sacaron. ¿Cómo era Matías? Matías era trabajador, hace poquito vino, él estaba en Neuquén, los dos hermanos, fueron voluntarios, para soldados. Como ganaba poco en Neuquén, yo le mandé la plata, y viniera a ellos. Y bueno, vino y le pasó a este, me dolió mucho, porque el pendejo joven, le sacó la vida, nos disfrutó la vida, y yo pido justicia, que no termine así. Porque, como yo te dije, un muchacho joven, no se puede, la sabe esa cosa. ¿Son jefe del barrio? No, no, no. O sea, la familia, la mamá, las hermanas, todo, estaban hace seis meses. Él vino hace un mes, de Buenos Aires. Por eso le dicen el porteño. Sí. Es misionero, que se fue y volvió, ¿no? Porque él había, él había matado allá en Buenos Aires. Tiene cuatro muertes, con la de Mati cinco. Y yo lo único que pido, es que se haga. Cinco muertes. Cinco muertes, que se suelto, digamos. Sí, tenía pedido de captura, pero no sé cómo no le pudieron agarrar antes. Lo único que se pide, que pido yo, que pide la familia del Señor, que piden mis vecinos, mis amigos, los hermanos, que se haga justicia, pero que se haga justicia bien. que no vayan y paguen una multa y le saquen al que le mató a Matías. Porque es injusto que pase esto. Por un problema que ellos no tenían nada que ver. Ellos vinieron a matarle a Matías, no solo a Matías, a todos. Si yo me caía del piedrazo, me metieron, yo me caía, ellos me iban a churar vivo a mí. Porque vinieron directo a todo. O sea, trajeron de todo. ¿Qué trajeron? ¿Qué tenían? Bomba Monoloc, esa bomba. Sí, sí, sí. La bomba Monoloc es una botella con combustible. Sí, sí. Y una mecha. Una mecha que se... Bueno, justamente esa bomba tenía el chico este de 15 años, que también estaba incluido. Trajeron machetes, puñales, tenían un arma incluso también que yo no vi, que yo no me di cuenta. Pero el hermano de él me dijo, el hermano de Mati me dijo, a mí me estaban apuntando, yo tuve que saltar para todos lados. ¿Van a haber estado drogados o borrachos? Según lo que ellos dicen, ellos estaban drogados. Pero yo no creo, porque... Y además si estaban drogados, no hay excusa para lo que hicieron. O sea, es... ¿De qué barrio son? ¿De qué barrio? El grupo este que vino, el grupo este que vino, es del barrio Las Rosas. Y son todos porteños, porque yo escuché como empezaron a gritar, son todos porteños. Cuando vos decís porteños, son porteños que nacieron en... porteños, porteños, o son misioneros que se fueron a trabajar y después volvieron a misiones. A ver. Sí, yo digo que sí, porque no tiene tono porteño, tiene otro ambiente que nosotros misioneros. No es porteño, porteño. Como se fueron ellos a Buenos Aires, volvieron otra vez. Es así. ¿Cómo se enteró usted lo que había pasado con su hijo? Bueno, porque... ¿Cuándo y cómo? Bueno, mi hijo trabaja, tiene... su trabajo en una empresa y... llegó a las 7 de la tarde el trabajo, se bañó, tomamos juntos mate y justo estaba levantando la casa. Me dijo, papá, ¿me podés comprar 6 metros de arena? Sí, me dijo, le dije esperar, yo corro también y... entonces yo voy a comprarles. Estamos hablando así y... llegó un pendejo y le dio la mano que justo tenía problemas con papá y mamá. Siempre no tenía ese. Y se refugía por mi hijo y le llevaba a los dos. Siempre mi hijo la defendía a ellos y ese momento otra vez. Y... bueno, se fue y como dijo el muchacho terminó ese problema con papá y mamá. Y el otro muchacho vino, se refugió con mi hijo y eso. Y... bueno, se terminó ese y... yo no esperaba. A ese yo me estaba acostando ya a las 8 de la noche, casi a las 9. Y después uno, mi hijo de 14 años, me dijo, papá, levantá porque a mi hermano le está tirando en el brazo piedra, me dijo. Me levanté yo, llevé una linterna de dos elementos y me fui. Y cuando yo le alumbré a los muchachos de lejos y... ahí vio la... que yo alumbré y yo le dije, vamos a llamar a la policía, se calmaron. Y cuando yo le digo que llamó a la policía, le llamaron así, cruzando la calle, la... yo no me acuerdo si era nada, pero que... Es imposible, digamos. Es imposible, es imposible. Todo así, hace una... Ahora, yo quiero preguntar esto porque me cuesta creerlo, no lo puedo creer. Una vez que lo acuchillaron a Matías, le tiraron, le rociaron con... Fue así, creería yo, porque yo no vi, creería yo que a él le apuñalaron por atrás, porque él es grande, o sea, de frente no le van a venir a apuñalar, encima justo en el corazón, él se va a defender. La dan apuñalado por atrás, al él caerse en el piso, la bomba esa que le tiraron era para el señor. El señor pasa y le agarra a Matías. Y nosotros, nadie se dio cuenta, o sea, yo veo el fuego en la tierra, en la esquina, y me dice, Mati, correo para abajo, Mati, correo para abajo. Me fui para abajo y era Mati que se estaba abriendo el fuego. Yo nunca pensé que iba a ser Matías. Después, cuando vuelvo a la esquina porque gritaron que él se estaba abriendo el fuego, él estaba con el jean, yo le empiezo a sacar el jean y le miré y tenía el puntazo acá en el corazón y otro acá cerca del abdomen. Y, o sea... ¿Hay miedo en el barrio? Sí, pero... La verdad que sí porque siguieron amenazando, la hermana de él siguió amenazando que ahora es Mati y van a seguir con Ale, Alan, Carlito, van a seguir. O sea, siguen amenazando. Encima, hoy no enteramos que ellos pidieron custodia, pidieron custodia para su familia sabiendo bien que fueron ellos los que ocasionaron todo esto. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir? Sí. Lo que quieras, decir. Que se haga justicia y que... Que ninguno salga. Que ninguno, ni el menor ese que está, que fue él el que le tiró la bomba a Mati, porque me enteré que le están queriendo sacada porque es menor. Que ninguno salga. Que se haga justicia y que no por una fianza que vengan y le traigan plata, paguen y ellos salgan en libertad y vayan y maten a otros. Le quiero dar un consejo también a los chicos hoy en día que en problemas ajenos o problemas en la calle no se metan. Porque lo que me pasó a mí y lo que le pasó a la familia del señor es muy feo. Es un dolor grande que nunca se va a borrar. Son imágenes que nunca se puede olvidar. Y los problemas de la calle son una cosa de locos. Gracias por venir, señor. Nuestro pésame y por favor mándele condolencias a la familia. Sí, gracias. No, gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 ¡Gracias!